entrevista exclusiva en Espacio Mutual y estamos hablando en vivo con el compañero José Bruno. Hola José, muy buenos días. Hola, buen día. Buen día a la audiencia, a todos ahí en los estudios. ¿Cómo te va, Tocayo? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, todo bien. Un gusto de visitarlos nuevamente en esta oportunidad para poder hablar de las capacitaciones que brinda la Mutual a todos los asociados y su grupo familiar, ¿verdad? Bueno, contanos acerca de esas capacitaciones que tanto hemos pregonado. Sí, en realidad una de las más importantes es el contrato que se firmó en el 2018 con la Cruz Roja. La Cruz Roja, bien sabido, es que a nivel internacional nos dio la posibilidad de nosotros poder brindarle a todos nuestros asociados y su grupo familiar esa posibilidad, ¿no? En una firma que se hizo en nuestra sede, en nuestro gremio, con el presidente de la Mutual, el compañero Pablo Moyano y el presidente de la Cruz Roja, Diego Tipín. Ahí se quedó plasmado esa firma, ese proyecto que a nosotros nos ha dado la posibilidad de ya ahora fin de año de tener los primeros egresados en las carreras que nos brinda la Cruz Roja, que son enfermería, rayos, laboratorio, hemoterapia e instrumental quirúrgico. ¿Y cómo es la demanda de esas carreras? Y a medida que la fuimos promocionando, como lo hacen ustedes por este medio, también por la página web, por todo, el asociado, bueno, se va enterando y se pone en contacto con nuestra sede, con los delegados de diferentes empresas, que así, de esa manera, es más, había algunos que ya estaban estudiando, que estaban cruzando y bueno, después al enterarse de que la Mutual había hecho ese contrato con la Cruz Roja, bueno, se volcaron y se anotaron ya, pero estudiando, que así tenemos de todos lados, del conurbano, de la ciudad, chicos, mujeres que están estudiando. Y me imagino que también ya han sacado varios grupos de egresados. Sí, 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 por supuesto que ya te digo, esta fue la primera tanda de una cantidad de 40 becas que se dieron en su oportunidad, ya tenemos los primeros egresados y bueno, ahí se le hace un reconocimiento desde la Mutual con nuestros dirigentes, con el trabajo que hace mi compañero Daniel Torre en prensa y difusión, se le da, siempre se le está teniendo en cuenta, se hace en contacto con los que se van recibiendo, ellos mismos nos vienen a contar y bueno, siempre estamos muy orgullosos de tener técnicos que de a poco se van formando e incluso tener la posibilidad, no todos, no porque es imposible, pero de que algunos puedan también volcarse a nuestra obra social. Claro. Además tenemos ofertas académicas, ¿no? Sí, 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 hay otras ofertas, hay otras carreras como el Instituto Crónica, ahí se edita locución, periodismo, periodismo deportivo, después el José Manuel Estrada, ahí yo hice la termicatura en recursos humanos, y bueno, soy egresado de esa casa y bueno, también ahí se dicta la carrera de técnico superior en recursos humanos, técnico en turismo y también guía de turismo. Claro, esas tecnicaturas que también nos sirven como para poder conocer también todo lo que tiene que ver con lo turístico que tenemos en nuestro país, ¿no? En el mundo también, ¿no? Así que también nos ayudan esas carreras también, que son lindas promocionarlas, aparte de las que tiene el Instituto Superior Crónica, de donde también tenemos a nuestra querida Jackie, a Daniel Torres, que han pasado por esa institución también. La verdad, para nosotros es un orgullo, ellos son egresados del Instituto Crónica, como la compañera Jackie que está ahí con vos, como Daniel y otros más que, la verdad que nos llena de orgullo a la Mutual el poder dar esa posibilidad, ¿no?, de que nuestros asociados, nuestro grupo familiar, como te decía anteriormente, puedan tener una salida laboral futura. Recién vos decías lo del turismo, calculá que nuestra Mutual, con toda la movida que tiene en el turismo, todavía no tenemos la posibilidad de tener un egresado de turismo, que bueno, entonces estamos apuntando a eso, de poder tener en el futuro gente que se ha recibido, que esté incapacitado y que nos den una mano en ese lugar, ¿no? Recién estábamos hablando también que hace muy pocos días también tuvo muy vos el acto de graduación de muchos egresados del Instituto Superior Crónica y la inclusión es la premisa más importante. Y por eso también, Jacqueline Fleitas, te quería hacer una pregunta con respecto a esto. Bueno, cómo no. José, ¿cómo estás? Hola, Jacqueline, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, todo bien. Hoy decía que ya sos parte de la familia. Es como un programa sin José, no es un programa completo. Y sí, la verdad que sí. Me voy a venir para acá, me parece que a Daniel me va a traer todos los jueves y me voy a quedar acá. Todos los jueves, está bien. Le viene bien a un asistente a veces, pobre. Sí, la verdad que sí. Con todo lo que tiene que hacer. El único problema es que es hincha de boca, pero bueno, eso lo vamos a arreglar. Bueno, retomando un poco con esto que decía Julio de la inclusión, en el Instituto Superior Crónica hemos tenido el orgullo de tener el primer egresado periodista con capacidades diferentes. Sí, la verdad que sí. Nuestra organización siempre le ha dado la posibilidad a todos los chicos y las personas con capacidades diferentes. De hecho, hemos incursionado en muchas obras de ese menester, pero sí, la verdad que para nosotros es un orgullo. Calculá vos, Jackie, que en turismo, por ejemplo, la esposa o los hijos con discapacidad van sin cargo a los hoteles, a nuestros campings, a donde sea. O sea, hay desde nuestro presidente, hay una bajada de línea que ya es histórica en la organización, en el gremio, con respecto a cómo manejarnos con las personas con discapacidad. Entonces, eso nos marca a nosotros y hace que a medida que vamos avanzando, en este caso el ejemplo es el que estás dando vos, pero bueno, también darle la posibilidad en otras carreras que también se puedan ellos desenvolver y tener la posibilidad de tener una salida laboral futura. Claro, estábamos hablando también la semana pasada con una técnica en seguridad e higiene desde uno de los campings de Florencio Varela. Te cuento y que justamente tocó este tema de las capacidades diferentes, es que hay como una preponderancia muy especial sobre la inclusión desde la organización en todos los campos. Sí, sí, sí. Se trabaja mucho. Debo contarles que en nuestra organización, te vuelvo a repetir, es el alma mater trabajar con respecto a mejorar las instalaciones, donde ellos, por ejemplo, en los campings de Garín y de Florencio Varela, siempre se está trabajando para los desplazamientos de las personas que tienen problemas de movilidad, como en otros casos, siempre se está mejorando y, bueno, ya te digo, es muy importante para nuestra organización el hecho de la discapacidad. No hace mucho tiempo, este año, hice una diplomatura en equinoterapia y, bueno, ahí tuve la posibilidad de ampliar un poquito más el conocimiento de cómo tratar una discapacidad y en ese mundo de cómo hacer para mejorar la vida de las personas. Claro, sí estábamos justamente ese día hablando sobre la prioridad que tienen las personas con capacidades diferentes y con respecto a los campings que estábamos justamente tocando ese tema, también queremos dar información con respecto a que comenzó la temporada de camping, es verdad. Sí, sí, la verdad que también porque arrancó, como todos sabrán, el día del camionero que fue ayer. Claro, lo festejamos con nuestra organización, con todos los compañeros, habló nuestro secretario general con un mensaje hacia todos nosotros. Muy importante, tal cual. Claro. Entonces, a partir de ayer, los campings ya están abiertos para todos los socios, ya sea el camping de Florencio Varela como el de Garín, están abiertos. Entonces, la misma metodología que usábamos con el turismo, que es por la página web o por la aplicación del celular, el compañero con su número de socio, él se reserva un lugar, ya sea en uno de los dos campings, y bueno, y puede ir con su familia, llevar invitados y todo eso. ¿Cómo es el tema de la reserva? ¿Cómo se hace o cómo va? ¿Cómo va el tema de la reserva? Imagino que hay mucha demanda en esta época, que ayer habrá explotado. Sí, totalmente, porque hoy ya estaban temprano llamando, porque hay algunos que les cuesta un poco más que a otros, que el sistema, a lo mejor como arrancó ayer, se debe también caer un poco. Entonces, bueno, a la gran cantidad, pero ya te digo, desde nuestro lugar de La Mutual, tratamos de ayudarlos y de darles un respaldo para que ellos puedan lograr el objetivo, se hace por la aplicación y ellos abonan directamente desde la tarjeta, pagando a pago fácil, y entonces no tienen que ir a abonar al camping. Le estamos año a año facilitando la posibilidad de que él, desde su casa, ya pueda reservar, pueda abonar todo, y bueno, y esperarlo siempre con la buena onda, con la idiosincrasia del camionero, como somos nosotros, que así, bueno, siempre estamos tratando todos los años de mejorarlo. Le vamos a pedir a nuestro querido operador que nos mande la información que está referida al mundo del camping. Quedate con nosotros, José. Dale, gracias, Bruno. Empezó diciembre, se acerca el verano, y con ello los días ideales para tomar sol, estar en la pileta, y por qué no, comer un buen asado. Ahora podés hacer todo eso y mucho más. A partir del 15 de diciembre podés disfrutar de los campings de Florencio Varela y Garín. Este beneficio es exclusivo para socios de La Mutual. Debido al marco de la pandemia COVID-19, la capacidad de asistencia es limitada, por lo que solo podés acceder a los campings reservando previamente tu estadía. La inscripción y reservas las realizás a través de nuestra página web, www.mutualcamioneros.org.ar Si aún no sos socio, podés asociarte y acceder a este y otros importantes beneficios. Y vos, ¿qué estás esperando para disfrutar de los campings? Tu Mutual siempre te acompaña. La Mutual, de la familia camionera. Seguimos hablando con nuestro compañero José Bruno, y recién escuchábamos toda la información referida al ámbito de los campings. Vamos ahora con el turismo, ¿cómo viene la demanda? Bien, como siempre venimos hablando, Bueno, ya arrancó, estamos con el segundo contingente, del 13 de diciembre al 22, que así están ahora en este momento, están ya el segundo contingente, y bueno, lo que es enero y febrero, en nuestros dos lugares propios, como es el Hotel de Montermoso y el Complejo de Cabaña de Necochea, ya está todo completo, no hay más lugar. Solamente empieza a verse algún espacio a partir del 26 de febrero hacia el 7 de marzo, que ese es el contingente. Después, en marzo, como ya empiezan las clases y todo, empieza a aflojar un poco, pero la verdad que estamos muy contentos porque hemos logrado, y todavía se siguen inscribiendo, pero ya gente que no llegó, que no se enteró por los medios, pero la verdad que ha sido auspicioso y le hemos podido responder al socio de las formas que ellos lo necesitaban, porque siempre hemos hablado con ustedes, le hemos contado, de la necesidad que había de poder salir después del encierro, de la pandemia, el poder ir al interior a disfrutar con la familia. Entonces, creo que la Mutual en este caso nos preparamos durante todo el año para que fuera así, para poder brindarle si el protocolo va como va hasta ahora, nosotros, ya te digo, lo fuimos trabajando de tal manera de poder darle a ellos la posibilidad de que pasen unas lindas vacaciones, ya sea en Mar de Plata, en Córdoba, en Montehermoso o en Necochea. En un ratito me vas a estar hablando sobre el tema del protocolo, todo lo referente a la prevención del COVID-19, y vamos con Jackie, que te quiere preguntar algo. José, hablábamos en principio de los beneficios, el cuidado y el respeto que se le tiene a los asociados jubilados, ¿ya pudieron viajar los contingentes de ellos? Sí, 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 los jubilados han viajado, de hecho, en Córdoba hay un grupo y bueno, y en Montehermoso también, que así, ellos tienen una secretaría que los nuclea, que le da la posibilidad de tener otros beneficios, que no tiene el socio activo, ¿no? Entonces, el jubilado tiene la posibilidad de tener una cota menor y de pagar el 50% de lo que sale en la estadía, después de tener otra pensión, también, pensión hotelera que no la tiene el socio activo. también hay que decir de que el socio jubilado, si él lo desea, también puede viajar como el socio activo, ¿me entendés? Él también tiene esa posibilidad de decir, no, no quiero ir con el grupo de jubilados, me quiero ir, no sé, a las cabañas. Y él... Claro, en otro contingente sería. Claro, se mezcla con el contingente del activo, ¿viste? De la familia activa. Entonces, él también, nosotros también le damos esa posibilidad y lo ayudamos en ciertos casos porque a ellos les cuesta poder hacer una reserva, poder entrar a una aplicación y bueno, siempre le estamos dando una mano que así con el jubilado tenemos una relación constante y aparte, ya te digo, del grupo que tienen ellos, ¿no? Claro, claro, sí, por supuesto, siempre dándole una mano al asociado jubilado que tal vez en estas cosas de tecnología le cuesta un poquito más, pero haciendo todo lo posible para que ellos disfruten y tengan los mismos beneficios. Totalmente, totalmente, se trabaja en eso todos los años tratando de mejorarlo, dándole la posibilidad de que ellos no tengan que dar mucha vuelta para hacer una reserva, ¿viste? Nosotros tenemos un grupo de sistema en la Mutual que hace que, y si no son ellos, somos nosotros, que desde la oficina de prensa de Daniel también se hace ese trabajo y bueno, siempre estamos activados para poder tirarle la mano y que ellos puedan viajar porque el propósito de la Mutual es que el compañero que venga sea activo, jubilado, la idea es que viaje, no sé de qué manera, pero nosotros tenemos que lograr que él viaje. A veces puede haber problemas económicos en una familia, puede haber alguna traba de esa índole, nosotros tenemos que tratar de allanar el problema y resolverlo para que él pueda tener unas vacaciones y así un montón de situaciones que suceden y bueno, para eso estamos, la idea que si la familia quiere viajar, nosotros tenemos que arbitrar todos los medios para lograr ese objetivo. Claro, que no sea también como una piedra, sino ningún impedimento tenga como para poder proyectar con ese sueño, ¿no? Así es, así es, creo que nosotros, todos los que estamos en la Mutual afectados a lo que es turismo, que es un grupo grande, el objetivo es ese, que él se sienta bien, que se sienta protegido. Tengo una anécdota linda de un joven, pues un trabajador joven, de la actividad de recolección, sí, contala, contala, que viaja, por ejemplo, en el contingente primero de enero se va a Córdoba, sí, y después cuando se corta el contingente, hay un día de descanso y al segundo día arranca el otro contingente, resulta ser que él sacó 10 días a Córdoba y de Córdoba se va a Mar de Plata, 10 días más. Mirá. Y yo digo, guau, ¿cómo? Y dice, sí, dice, tengo la posibilidad que la Mutual, esta organización me da a mí y a mi familia y yo no la voy a desperdiciar porque dice, trabajo todo el año, entonces, qué mejor que darle la posibilidad a mi familia para que ellos puedan disfrutar de la sierra y del mar. Dice, entonces, me voy a Córdoba, me tomo un avión y me voy a Mar de Plata. ¿Qué me contás? Qué bien. Mirá vos, puede hacer estas dos incursiones en estos dos puntos del país tan importantes gracias a la familia camionera, espectacular. Totalmente, aparte, la posibilidad que te da la Mutual de financiarlo, ¿viste? De financiar esas vacaciones, entonces, él puede hacerlo, ¿me entiendes? Todo socio puede llegar a hacerlo eso y bueno, entonces, esa es la posibilidad que le damos, ¿no? El poder tener eso, el consumo de los hoteles, no sé si lo comenté alguna vez, pero, al ser media pensión, tenemos desayuno y cena, ¿verdad? en los hoteles. Bueno, claro. Pero, por ejemplo, hay un día que estás en Mar de Plata y no querés ir a la playa porque está feo, está lloviendo, está nublado, va a haber un restaurante que el hotelero, el administrador, le va a decir al socio, donde el socio puede ir y firmar un voucher de lo que consumió y entonces, todo lo que, el gasto que hizo durante el mes en ese restaurante y todo el consumo que pudo haber hecho de bebida dentro del hotel, después le vuelve para la mutual y va descontado con las cuotas que ya tiene. Mirá vos. O sea que él no tiene que... No tiene que pagarlo al instante ni nada, qué bueno. Claro, no tiene que tener efectivo para almorzar, si es que lo quiere hacer, y también para lo que consuma dentro del hotel. O sea, esas facilidades son tremendas y ellos lo valoran y bueno, lo hacen saber, ¿no? Por eso la importancia siempre destacamos de estar asociado a la mutual por estos importantes beneficios. Totalmente, totalmente. Siempre trabajamos sobre la base de los delegados, los delegados de las empresas, de las diferentes actividades que tiene el gremio. Daniel es el que encabeza prensa y difusión. Entonces, todo lo que se hace apunta a eso, a que el delegado sea el que transmite a los trabajadores la bonanza que tiene la mutual y las posibilidades que le brinda a él y a su grupo familiar del poder ser socio. ¿Me entendés? Eso es muy importante y creo que también es lo más difícil porque a veces el que no lo ve o no viajó no lo sabe. Entonces, se trabaja constantemente para eso porque la mutual fue creada con ese motivo, con ese fin que el trabajador camionero que anda en el interior en la ruta en la larga distancia viajando cuando él tenga sus vacaciones pueda ir a un lugar digno y sentirse cómodo con su familia y poder disfrutarlo. Por eso, por eso siempre decimos y destacamos a nuestros asociados la importancia, ¿no?, de pertenecer a la mutual. Compañero José Bruno, te estamos convocando nuevamente, nuevamente, que sos el coordinador del departamento de capacitaciones, que hablas acerca del turismo, que hablas sobre las actividades de la mutual, así que te vamos a convocar nuevamente, si podés, físicamente en el estudio de la radio y si no, telefónicamente para que nuevamente seas parte, ¿no?, de nosotros de esta clase de ciclos que siempre te tenemos acompañando en este espacio mutual, ¿te parece? Dale, te agradezco mucho la invitación, saben que para nosotros es muy importante la difusión de toda la actividad que genera nuestra mutual para llegar a nuestros asociados y su familia, entonces, por supuesto que voy a estar y las veces que sea necesario acompañándolos y para que la audiencia esté sabiendo de todo lo que la mutual día a día va generando y creciendo con ese solo objetivo de poder dar más servicios y mejores a nuestros socios. Ahí te saludo, llegué a Inflaitas. Bueno. Gracias, José, como siempre, por estar, por la buena predisposición, por la amabilidad, hablo no solamente en este espacio sino personalmente tu atención hacia todos los asociados, así que gracias en nombre de eso y gracias por estar siempre con nosotros y por ser parte de Espacio Mutual también. Bueno, gracias por tu palabra, me he transformado de un camionero de volante a un, no sé, un turismo hablando con... Un comunicador. Sí, la verdad, o sea, me gusta, me gusta, me siento cómodo, siempre le cuento a los compañeros y a los trabajadores que la mutual es el living de la casa, es el lugar más lindo porque ahí la gente va con una ilusión de poder vacacionar, de poder, entonces yo me siento la verdad que muy cómodo y trato de transmitirle a mis compañeros eso, de que ellos también sientan lo mismo y le podamos brindar a los socios una buena onda, una predisposición para que se sientan bien, que así, gracias por tu palabra y vos también sos parte de nuestra mutual. Y yo también. Vos sos tocayo. Abrazo grande, compañero José Bruno. Gracias, igualmente para vos y un cariño de siempre a toda la audiencia y hasta siempre. Chao, chao, con la música.